¿Qué pasa con la comida? Cada uno en su contrato es muy libre de negociar, de rescindir si sí o si no, es el dinero de cada uno, entonces ahí no me puedo meter de ninguna manera. Y sobre el compañerismo, pues hombre, yo creo que sí, porque ayer mismamente estuvimos hablando, me estuvo diciendo cómo fue la comida y demás, así que cada uno de todas formas es consecuente con sus actos, entonces pues bueno, ningún problema. ¡Gracias!